Vamos a esperar aquí que esté la gente, le damos un giro a la cámara Muy bien amigos, amigas, vamos a esperar aquí que se encuentre todo el mundo ahorita conectado A esta hora son las 6.40 de la tarde Y a esta hora les informo mis amigas, mis amigos, esperemos que se conecten primero Ahí está Luna, Luna que tal, como está, la gente linda que pueda conectarse amigos Estamos desde Escazú, Escazú, así es, de los lugares más altos de Escazú Y San Escazú Centro, podríamos decir, así es San Antonio, más cerca, del bello cantón de Escazú Me encuentro nada más y nada menos que para que te presentes, mi estimado, con toda la gente de nuestros seguidores Sí, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Oporta Y bueno, aquí estamos desde el cantón de Escazú, desde la tierra de los brujos, de las brujas, de verdad Aquí estamos Mi estimado, bueno, la apertura de 2024, estamos hablando que son ya las, se acercan las municipales Muy importante salir a votar este año Sí, sí, definitivamente es importante involucrarse en la política Mi persona pues nunca había tenido ninguna experiencia en política Y hace un año pues empezamos a dar la lucha aquí en Escazú, ¿verdad? Y pues esto nos llevó a esto, a involucrarnos Porque si los buenos no nos involucramos, los malos van a seguir allá al frente Entonces necesitamos cambiar, cambiar esto, cambiar este chip, ¿verdad? Y tú, en tu caso, vas a una riguría Suplente, yo voy de riguría Suplente, riguría Suplente uno, sí, correcto Y esperamos poder servirle al pueblo de Escazú, ¿verdad? A todo el cantón de Escazú, Dios primero Y se nos dé y podamos hacer un cambio de Escazú Que realmente lo necesita Aquí es un cantón bastante privilegiado Somos bendecidos por Dios, ¿verdad? Por el Señor nos bendice Así que tenemos que darle, pues, un buen futuro a este cantón Para nuestros hijos Un mensaje al pueblo costarricense Principalmente, mi estimado, los Escazuseños Para que se animen y salgan a votar este próximo febrero 24 Sí, no, definitivamente es importantísimo, Richard Hablarle a todos los costarricenses, de verdad De un costarricense humilde De a pie, de a pata, ¿verdad? Ahora, les digo de todo corazón No permitamos que se siga desperdiciando Nuestros gobiernos locales No lo permitamos Salgamos a votar Somos muchos los que nos hemos visto perjudicados Por los gobiernos locales Y es importante que hoy en día, pues, de ahí De verdad, salgamos todos a votar Es bastante importante que tomemos Tomemos nosotros el poder del voto El voto vale, el voto es válido Y si usted sale a votar No van a quedar los mismos En la mayoría de cantones tenemos un gran problema El voto, las personas que van a votar Son muy pocas en el cantón de Escazú Ocho mil personas Ocho mil personas decidieron Y han decidido en las últimas contiendas El voto Verdad, la alcaldía La han decidido ocho mil personas Y somos setenta y dos mil escasuseños Entonces no es posible que Sucede esto en la mayoría de cantones ¿Verdad? Ojalá que puedan salir a votar Todos los costarricenses De verdad lo necesitamos Muchísimas gracias por esas palabras Mi estimado, le agradezco muchísimo No, para servirles Y recuerden que Este partido Está conformado Por mucha gente honesta Mucha gente nueva Y necesitamos que ustedes Salgan a votar Por aquí Costa Rica manda Aquí Costa Rica manda Ese es el partido del cambio Y el partido Que estamos alineados Con el presidente Con nuestro presidente Necesitamos que ustedes Pues salgan a votar Para que Haga continuidad En este proyecto Del señor presidente Vemos los cambios Que le ha dado Los cambios Que le ha hecho Así que le necesitamos a ustedes En estas elecciones Veinte y veinticuatro Cuatro de febrero No lo olviden Aparte esa fecha especial El cuatro de febrero El país va a dar un cambio Va a ser un cambio Y se necesita Y necesitamos que sea Un cambio de todos Porque unos poquitos Que vayamos a servirles A ustedes No podemos El cambio es de todos Absolutamente de todos Les esperamos el cuatro de febrero Recuerden Aquí Costa Rica manda Muchas gracias Más bien don Richard Claro que sí No a usted Más bien Vamos a continuar por aquí Yo Voy a llamar A la No a la aspirante Ya no se dice Se dice candidata Candidata alcalde Dos mil veinticuatro Escazú Estoy nada más Y nada menos Que con Jaqueline Lizano Así es Jaqueline que gusto Tener en el programa Muchísimas gracias No gracias a ustedes Por de verdad Por estar acá Por la asistencia Por apoyarnos Bueno muy contenta Porque hoy fue un día Bastante positivo Bastantes escasuceños Acá presentes Generando ese impacto Ya que sabemos Perfectamente Que estamos Bueno Cansados de la corrupción Cansados de lo mismo Todos los escasuceños Que estamos acá Estamos dispuestos A decir sí A ese cambio Que queremos hacer A realmente Como dicen Tomar Esa fuerza Que necesitamos Los costarricenses Los escasuceños Para decir Aquí Costa Rica Manda Aquí Escazú Manda La municipalidad Es nuestra La municipalidad Es de nosotros Los escasuceños Vamos a generar Proyectos Diferentes Diferentes proyectos Diferentes ideas Con la participación De ustedes Con el involucramiento De ustedes Estamos acá Para ustedes Queremos invitarlos A que se nos unan A que nos sigan En redes Esto es un movimiento Nacional Pero a nivel Cantonal Es un movimiento Nuevo De gente Del pueblo Como ustedes Como yo Y queremos Que nos apoyen Que nos sigan Y que ustedes También sean parte De ese cambio Que pedimos A gritos Entonces Muchísimas gracias Más bien Por el espacio Y bueno Pues estamos En contacto De nuevo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Jacqueline Un placer Por haberme regalado Esas palabras Gracias Gracias Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches Nosotros Desde acá Queridos amigos Desde Escazú Agradecerle A toda la gente linda Que estuvieron Hoy con nosotros Y era un pequeño Mensaje Que les quería dar A todos ustedes Sobre El mensaje De la No aspirante No se dice Candidata Alcalde 2024 Así es Acá Por aquí Costa Rica Amanda Yo me despido Esto fue una transmisión Totalmente en vivo Queridos costarricenses Muchísimas gracias Recuerden Hoy programación Totalmente en vivo En horas de la noche Vamos a estar haciendo Otros importantes programas Y hacer un resumen De todo lo que ha acontecido El día Hoy En Escazú Desde Este bello Cantón Escazuseño Me despido Soy Richard Araya Será hasta Un próximo programa Nos vemos amigos Bendiciones A donde sea Lo podemos ver